Y que no me diga, y que no me diga Esto es lo nuevo Yo fui sin agotado Con el pellejo, con el pellejo Cuando la jeepeta entera por Aliza Dime donde tu estas Que te paso a buscar Que yo quiero hacerte mi mujer Y voy a ponerte en todas las poses Dentro de mi habitación Y no lo pienses más Que le llegamos una valla Adivina más Se juntaron los poderes Y se juntaron los poderes Dime donde va a dar lo que tu quieres Tu sabes que no ando a la TV Y en el chingo en lo oscuro Pero ella me esta gritando que yo soy el mas duro Baby si yo te manipulo sin puro Te la como completa y te la ambue de culo Yo me mergo si enrolamos puré Tengo 20 botellas negras de rosé Vindo Lincoln por coser Ya tu te viniste yo se Papá mi si tu quieres yo te llevo a los hoteles Papá que me modele Ese body rojo como es que se debe Conmigo esta esta placere Peligrosa como una pantera Le gusta el perreo adicto a la viaquera Esta noche le damos candeles Y ese jefe de tu corazón se acelera Y voy a ponerte en todas las poses Dentro de mi habitación Y no lo pienses más Que le llegamos una valla Adivina más Se juntaron los poderes Los ADN con Favela Ajá Y gama y gama Tú sin atado Con el ADN Te voy a instalado Y voy a ponerte en todas las poses Dentro de mi habitación Le pufu Le pufu No lo pienses más Que le llegamos una valla Adivina más Se juntaron los poderes Los ADN con Favela Gracias.